Me llamo Isa y soy adicta a las agendas. Hola a todos, ¿qué tal? Hace poco os dije que no iba a hacer más vídeos de agendas, pero os mentí. No lo hice a posta, pero yo no esperaba ir a caer de nuevo en la tentación y lo he hecho. Así que os voy a dejar el vídeo de la apertura de la caja y ahora vuelvo y os sigo contando, porque si no, no me voy a poder reprimir y la voy a enseñar ya. Bueno, hoy el unboxing va y rapidito porque se me ha estropeado lo que tenía para grabar de la mesa. Y estoy aquí con el trípode en medio y ya veremos cómo puedo hacer esto. Bueno, como habéis visto me ha llegado un nuevo paquete, lo he sacado de la caja, porque la caja era la caja de siempre y bueno, lo único que cambiaba era el papelito que es de sobrecitos y que las dos tarjetas ya no son rojas como eran antes. Bueno, de hecho esta tarjeta creo que es nueva, dice algo de hábitos saludables. En realidad el papel lo he puesto aquí para que no veáis lo que era antes de desvelar la sorpresa, pero seguro que os lo imagináis. Es la nueva agenda de gatitos. Y tenía muchas ganas de hacer este unboxing y se me ha tenido que estropearlo de la mesa, pero bueno. Bueno, la caja es una pasada con este diseño de gato, es tan guay. Y a ver, voy a sacarla. ¡Qué incómodo! Aquí pone que es un personal planner en tamaño grande. Voy a quitarle esto solo porque la caja merece la pena esta vez. ¡Qué bonita es! Por aquí es con los gatitos de frente y por aquí con los gatitos de espaldas. Y creo que el diseño de la agenda es exactamente lo mismo. ¡Oh, qué bonita! Voy a abrirla. Ya sé que el papel no lo voy a poder salvar, así que lo voy a romper directamente. Y esta es la nueva agenda. Es de tela, es rara. No es tan blandita como la otra. Es mucho más fina. Y la veo como más pequeña. A ver. No, son iguales. Son iguales, pero da la sensación de que es más pequeña que esta. ¿Será porque es menos... Esta es más gorda. Todo esto es más gordo. Supongo que las de piel de este diseño, de los personal planner, sí que son igual de gorditas que la otra. Pero bueno, es muy chula. Supongo que debe ser plateada porque el botón es plateado. Y un momento, porque aquí tiene una tira. Vale, aquí detrás. Si os acordáis del unboxing de la otra agenda, decía todo lo que llevaba. Y esta pues también lo dice. Lleva cosas diferentes, ahora lo veréis. No os puedo hacer una comparativa porque yo ya le he sacado todas las cosas de dentro. Y es imposible que la vuelva a poner como estaba. Pero vamos, esta dice que tiene el cierre de botón. El elástico para el boli. Que son seis anillas. Que tiene, bueno, los bolsillos y estas cosas que ahora los veré. Y luego de relleno lleva los 18 meses del calendario perpetuo. Un cuadernito de tareas que también lo veremos ahora. Lo de las meeting notes que es prácticamente es papel en blanco por lo que he visto en otros unboxings. Luego las páginas de ToDo también. Los separadores que tienen dibujitos y cosas porque lo he visto en la web. Así que también ahora lo veremos. Y bueno, y luego que tiene varias cosas. El cuaderno de este del fondo y tal. Pero vamos, que ahora mismo lo vemos. Bueno. Esta es la libretita. Es muy mona. Es rosita y con... Con un gatito ahí arriba. Y la típica tarjeta de cómo tienes que cuidar tus anillas. El protector de anillos es de papel. No es de esa especie de gasita rara. Y el bolsillo es diferente a cómo es en mi agenda. Si queréis hago una comparativa entre las dos. Pero bueno, sin compararlos. El relleno porque no tiene sentido. Pero sí, esto es distinto. Este bolsillo parece más grande. Y luego aquí lleva un bolsillo de verdad y no lleva los tarjeteros. Se parece más al diseño de la agenda pequeña. Me gusta más así que con los dos tarjeteros. Porque los dos tarjeteros no sirven para nada. Este bolsillo no es nada gordito. En la agenda de piel es más gordito y más... Como más consistente. Y como veis se queda perfectamente abierta. Esto me gusta mucho. El protector de las anillas que se lo voy a quitar ya. Las anillas son plateadas como ya imaginaba. Qué chulas. Me gustan las anillas plateadas. Y son bastante gordas. No sé si son igual de gordas que las otras o son más gordas. Pero me parecen bastante, bastante gordas. Y estos son los separadores que también son diferentes. Porque en el otro el primer separador es así. El segundo separador tiene la pestaña entera hasta aquí abajo. Y todos van creciendo hasta que el último es completamente cuadrado y grande. Pero estos tienen como pestañitas. Bueno, esta es la primera pestaña que pone calendario, reuniones y todo. Y el resto son pestañas en blanco que tú puedes customizar con estas pegatinas. Yo no creo que lo use, no suelo poner cosas en las pestañas y me da igual lo que ponga, que las uso para lo que a mí me apetece. Entonces, bueno, la primera es de este gatito. Espero que se esté viendo bien enfocada. Y por detrás creo que son todas iguales, son todas así, que es el diseño de la valla. Bueno, aquí hay diferentes pegatinas, recordar, tareas, fechas de entrega, compras, no sé qué, leer. Y aquí hay tops que no sé para qué servirán. Importante, cumpleaños, viajes y aquí varias pegatinas también en blanco. Esta tira blanca son pegatinas también, aunque no creo que se aprecie en la cámara. Y después estas son las pegatinas para poner en las pestañitas. Aquí hay en blanco para pegarlas y escribir lo que quieras. Aquí también, pero con un bordecito. Y luego estas con cosas ya hechas, de trabajo, personal, proyectos, favoritos, tal. Son dos hojas de pegatinas que lleva. La típica hoja de información personal. Y el calendario perpetuo, que son 18 meses. Así que es todo esto. Este es el segundo separador, mira qué mono. Con otro de los gatitos y con la valla. Este es el de reuniones, supuestamente. Y por detrás es igual que el otro. Aquí están estas páginas que son prácticamente en blanco, con las notas sobre las reuniones. Para que pongase de qué trata, la fecha, cosas así. Yo estas las voy a usar para notas. Directamente, hay un montón. Es así. Oh, este separador, qué bonito es. Normalmente las personal planner tienen separadores que son lisos, del color que va a jugar con la agenda. Pero esta, al ser una edición así especial, pues tiene dibujitos. La lista de todo, igual que en la otra agenda. Solo que esta, esta no se separa. La otra tiene esto punteado y puedes cortarlas, pero estas no. Hay un buen tocho. Hay muchísimas hojas. Uy, qué bonito este separador también. Son súper monos. También con los gatitos ahí en una valla de puntos. Más hojas de papel en blanco. Aquí pone el tema y la fecha y para que tú puedas rellenar. Son hojas sin más. Son todas iguales. Y hay otro montón. Un nuevo separador. Estos ya no tienen nada. Y más hojas de notas. Otra buena cantidad de hojas de notas. A ver, esta es la casa de los gatitos. Y otro buen montoncito de hojas de estas. Y este es el último separador también con un gatito. Y con un diseño nuevo. Por detrás es igual. Y un montón de hojas de notas más. Esto lo voy a romper. Esto es de papel. Mira, hoy que lo quería romper no lo he roto. En las otras agendas es como de cartulina. Y este no, este es papel. Y el cuadernito de notas que también tiene el diseño personalizado de los gatitos. Ah, y pensaba que esto sería un bolsillo. Pero no, está cerrado. Aquí bastantes también. Pero teniendo todo esto, pues este no lo voy a utilizar. Y el elástico para el boli que es como siempre. Y así es por detrás. Que es exactamente igual que la caja. Y nada, hasta aquí. Voy a pasar a otro vídeo y ya os comento más impresiones porque estoy súper incómoda. Bueno, pues ya habéis visto la agenda que es esta. La de los gatitos. Aquí está desenfocada. Y es bastante chula. Aunque os tengo que decir que me gustan mucho más las de piel que las de tela. Esta ha sido mi primera experiencia comprando una agenda de tela en KikiK. Y también una agenda personal. Y en lo de personal no lo sé. Pero en las de tela no creo que repita. Creo que va a tardar poco en ensuciarse. De hecho, ha llegado un poco manchada aquí. No sé si en el vídeo se veía. Yo me he dado cuenta cuando ya he acabado de grabar. Y no sé si se lo he hecho yo. No creo. O si ya venía así. Pero bueno, tiene una pequeña mancha que a ver si se la puedo quitar. Y luego pues lo que comentaba en el vídeo. Que es muy finita. O sea, no es como las otras que parece que tienes algo mucho más consistente en las manos. Sino que es súper fina. Eso es lo que menos me ha gustado de todo. El diseño es muy bonito. Porque es verdad. El diseño es súper chulo. El color también es muy bonito. No sé cuánto va a aguantar así. Porque de verdad que no creo que tarde mucho en ensuciarse. Pero bueno. Y lo que lleva dentro me gusta mucho. Tengo una duda al haber recibido esto. Y es si todas las personal planners serán así o no. Porque las personal planners son menos esta que es entera de tela. Por fuera son de piel y por dentro son de tela. Menos el bolsillo. El bolsillo creo que también es de piel. Toda esta parte de dentro. Todo esto. Y lo de detrás del bolsillo. Todo esto es tela. Entonces no sé si tendrán este mismo... Esta misma sensación de que tienes algo mucho menos resistente que mi time planner en la mano. Quizá algún día lo compruebe. Desde luego no será pronto. Porque ya eso sería para ser una enferma. Pero de momento pues estas han sido mis impresiones con un personal planner. Los recambios me han gustado mucho. Me gustan más que los de los time planner. Los separadores me gustan menos. Me gusta más que sean enteros como son el otro. Que ya os he dicho que son diferentes. Me parece que son como más gorditos también los del time planner. Porque a fin de cuentas prácticamente todos son papel en blanco. Aquí tienen estos que llevan lo de meeting notes aquí arriba. Pero vamos. Y los de to do que son bastantes. Ya habéis visto que es un taco importante. Pero todos estos que ya son un taco mucho más importante son de papel en blanco. Y me gusta mucho. Porque los puedo usar para lo que quiera. Voy a sacar bastantes y los voy a meter en mi otra agenda. Porque esta la voy a usar para otra cosa. Luego la libretita de notas que tenga diseño de gatitos también me ha hecho mucha gracia. Y la libretita esta pues también es muy mona. Pero la voy a sacar porque aquí no me hace nada. Porque no voy a usarla para... No voy a usarla como agenda. La voy a usar para otra cosa. La voy a usar como libreta del proyecto que voy a hacer este año en clase. Me la compré durante un periodo de rebajas especial que hicieron. Esta agenda no va a salir a la venta. Bueno ya estará a la venta. Se supone que han hecho como una especie de preorden en marzo. Pero que la van a retirar y que no va a volver a salir hasta abril. Este vídeo lo voy a publicar el 4 de abril. Así que no sé si seguirá en la web. Si no la habrán quitado. Si la habrán quitado o qué habrán hecho. Pero cuando la lanzaron hicieron además una oferta que si comprabas algo por más de 50 dólares. Te hacían un descuento directo del 20%. Eso solo era en la web australiana. Porque yo intenté hacerlo en la web internacional porque no quería esta. Quería la Mint. Y no lo hacían. No hacía el descuento ni en la internacional ni en la de Inglaterra. Así que finalmente acabé pidiendo esta en la australiana. Porque la Mint no estaba disponible. Entonces te hacían el descuento del 50%. Y yo además tenía un cupón de cumpleaños que era de 10 dólares. Total que al final me ha salido por 35 euros con el cambio de moneda y todo eso. Me han cobrado aduanas. ¿Cómo no? Creo que les debería dar vergüenza que cuando te tienen que cobrar 6 euros de aduanas o 7 euros de aduanas o poco más que me han cobrado por esto. Te cobran los 18 euros de manipulación o como se llame. Porque es una estafa. He pagado casi 25 euros de aduanas que ha sido más del 50% de lo que me ha costado la agenda. Muy bien gobierno español. Así se avanza. Y bueno como ya os dije con el otro planner me lo han enviado desde Australia sin problema. Y eso que estaba en stock en todas partes. Total que al final con aduanas y con historias pues es como si no me hubieran hecho ningún descuento. Porque me he quedado igual que si hubiera pagado su precio entero. Pero en fin si hubiera pagado su precio entero también me hubieran cobrado aduanas. Así que me hago el ánimo de que no me han hecho descuento y que no ha caído en aduanas. Y nada esta va a ser la última en bastante tiempo o eso creo. No quiero decir de este agua no beberé. Pero desde luego intentaré no hacerlo. Quiero ponerle los dos plásticos arriba y abajo porque las hojas se meten por dentro de las anillas. No sé si me los haré yo o si los pediré alguna parte. Probablemente me los haga yo. No sé depende de lo que me cueste encontrar plástico de este suelto. Y de lo que lleva dentro pues voy a usar las hojas de notas. No voy a customizarla de ninguna manera porque no voy a hacer nada fuera de algún común con ella. Sino que simplemente quiero papel en blanco y lleva un montón. Así que voy a usar este. Y esta sí que no os puedo enseñar como la voy a usar porque va a ser un poco privado. Os he dicho en el otro vídeo que si queríais que hiciera una comparativa entre esta y la otra que me lo dijérais. Pero ahora estoy pensando que no sé si lo voy a poder hacer porque me ha costado un montón grabar el unboxing de la agenda. Porque se me ha roto lo que tenía para grabar de la mesa. Entonces he tenido que hacerlo con el trípode y ha sido horrible. No sé cómo se habrá visto en cámara pero ha sido muy difícil. Así que tener dos agendas con el trípode no sé si va a ser posible. Yo lo intentaré. Si no pues se va a quedar pendiente hasta que pueda volver a grabar vídeos de la mesa de forma normal. El cacharro de la mesa ha dicho. Isa no puedes comprar más agendas así que me voy a romper. Para que no puedas grabar más vídeos de la mesa. Creo que ha sido eso. Pero bueno que sí que la haré lo que no sé es cuándo. Y si queréis que haga comparativas entre otras agendas que tengo. Pues ya sabéis que tengo las Doki Book. Tengo la Kiki Cake. Tengo esta. Tengo la otra Time Planner. Entonces pues entre las que queráis que haga comparativa pues me lo decís. Pero vamos que ya os digo que no sé cuándo podrá ser. Y nada eso es todo por hoy. Eso es todo de momento en el tema Agendil. Si habéis comprado esta agenda pues decidme por ahí abajo que os parece. O si tenéis cualquier otra de Kiki Cake. Si tenéis una personal que no sea de tela decidme si tenéis esta sensación de que es pequeña. O si es solo esta porque es entera de tela. No sé. Es que es muy raro. Es que la otra es muy gordita y esta es como muy fina. No sé explicarlo. Pero es menos contundente que la agenda rosa. Y nada que me voy por ahí con mis gatitos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir. Nos vemos por aquí el jueves con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. Esos amigos que se desvelan como acusadores potenciales. He visto que me ha salido el doble check y no me has contestado. Me estás ignorando. Y ese tipo de cosas. O sea empezó a ser un continuo. Y empezó a dar un...